Aleluya, dele gloria a Dios, porque si usted está aquí el día de hoy no está por equivocación Porque todos en nuestra vida tuvimos un día que nos tenían que decir sí, amén Dele un aplauso al grupo de alabanza, chicos gracias que Dios me los bendiga Pero yo no sé de dónde usted vienes, pero vamos a levantar nuestras manos Yo le doy gracias primero a Dios, porque sin Él no podemos hacer nada Amén, vamos a abrir nuestras manos, vamos a decir Señor yo te doy gracias por todos tus hijos Señor Señor unge mi boca porque yo no tengo nada que decir Señor Pero yo te doy gracias Padre por darme la oportunidad Señor Porque tú eres Señor el que está aquí, en el nombre de Jesús Señor Háblanos Padre y te damos toda honra papá y toda gloria y su pueblo dice Amén, saluda al hermano que está al lado de usted, amén Y vamos a tomar asiento, hay alguien aquí que esté por primera vez A ver pónganse de pie, a ver quién está aquí por primera vez Oh gloria a Dios hermana, dele un aplauso, amén Amén, bueno si eso primera vez le doy gracias a mi esposo Primero también a Pastor Marco, nuestro Pastor General De que nos da la oportunidad en compartir la palabra el día de hoy Pero vamos a darle quien ama a Dios aquí en casa Amén, cuando usted escuche la palabra de Dios Cuando usted escuche su nombre hay que decir aleluya Hay que decir amén porque le damos gracias a Dios Porque Él está en este lugar, amén So cuando usted escuche Dios todos amén, amén Tenemos que darle esa gloria a Él Porque cómo es de que nosotros podemos gritar más En un estadio de fútbol Oh oh, o por qué podemos hacer más cuando estamos viendo Alguna película o estamos viendo no Cuando nosotros venimos a la casa de Dios Tenemos que venir a darle toda honra Si usted está cocinando no se preocupe Cocina allá afuera, amén Bueno, pero vamos a continuar Hoy es un día muy especial para mí Porque hace 19 años conocí al hombre de mi vida Mi esposo, es nuestro aniversario Hoy es, me dice y cómo vamos a celebrar Le digo vamos a celebrar en casa Porque 19 años se oyen así como que Son bastantes hermanos, amén Y más cuando no conocen a Cristo, ok Ahora que conozco a Cristo parece que lo acabo de conocer Cosita, no te creas Bueno, estamos de aniversario Pero vamos a ponernos serio en lo que es La palabra de Dios el día de hoy Porque lo que hemos estado aprendiendo Todo este mes es respecto a sanación interna Hemos estado hablando sobre cómo ser sanos Cómo perdonar, amén Pero el tema de ahora se llama el botón del reinicio Amén, ese botón Todos tenemos un botón Que necesitamos que hacer diariamente Y reiniciarlo Porque ¿Qué pasa cuando usted Tiene su teléfono Y no le sirve? Hay que hacerlo Restart right away, verdad Tenemos que decir No me sirve el wifi Yo creo que es un caos total ¿Verdad? ¿Alguien le ha pasado el wifi? No, ok Yo creo que todos Hermanos estamos en la iglesia Levante la mano Porque hasta a mí me ha pasado Amén, gloria a Dios Pero la idea de la clase de hoy Es algo muy importante Todos necesitamos en nuestra vida Que reiniciar un botón Y si usted está de aquí Dice Sabes que yo no sé cómo hacerlo Yo te voy Vamos a aprender juntos Amén Esta semana Que estuvimos estudiando esta lección Con nuestros pastores Estuvimos estudiando Y había varios botones De que yo tuve que empezar de nuevo Amén Bueno dice La gran idea es de El perdón Es un último botón De reinicio Hasta que perdonemos Aquellos que nos han escuchado Seguimos bajo su control Este botón De que yo le voy a hablar ahora Es de que nosotros Tenemos áreas En nuestras vidas Donde nosotros Tenemos que votar Y reiniciar Ese botón del perdón O solamente estoy yo No, amén Todos necesitamos eso Amén Pero nosotros ¿Qué es lo que pasa Si usted no decide hacerlo Cuando tú no vienes Y dices Sabes que Yo no, no puedo perdonar Yo no puedo Yo no sé cómo perdonar Yo cuando vine a la iglesia Yo no sabía que era Yo pensé que estaba bien Como todos venimos al hospital ¿Verdad? Cuando nosotros venimos al hospital Nosotros pensamos Pensamos de que no nos falta nada Que estamos bien Y la rílara Y pensamos de que estamos perfectos Pensamos que viniendo a Cristo Ya no vamos a ser probados En lo que es el perdón Amén Entonces vamos a estar hablando ahora Sobre varios factores Sobre el perdón La falta de perdón hermanos Es un estar viviendo oprimido Si yo puedo agarrar Tres muchachos Véngase David Véngase para acá Tengo otros tres muchachos Joe Otro más Otro más A ver Véngase rapidito acá Ven para acá Denle un aplauso Ven Y yo le voy a decir Que cuando usted está aquí arriba Se mira fácil Pero no es fácil ¿Qué es lo que? Denle un aplauso A los voluntarios Casi force y voluntarios Force y voluntarios Ok Gloria a Dios por los jóvenes Lo que pasa Si yo no decido perdonar A ver agárrense así No tengo un lazo Pero agárrense así So yo no perdoné Digamos a la hermana Yo no perdoné A cualquier persona Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo voy así Y si yo quiero correr ¿Qué pasa? Si yo quiero correr Pero traten de pararme pues También Denles de comer Cocina No sé ¿Qué es lo que pasa? Si yo vengo Y quiero caminar Yo no voy a poder caminar Porque el peso Déjenme caminar tantito El peso Están fuertes Están fuertes Están fuertes So el peso ¿Qué pasa? Que usted está siendo atado A esa persona O a esa cosa Y no lo va a dejar Caminar Hermanos Hay ciertas cosas De que ustedes Van a querer Caminar Correr Venir de un lado Para otro Pero si nosotros No perdonamos Eso es lo que pasa Ahora ya no se muevan Va a haber Yo tengo fuerza Va a haber un momento Donde no vamos a poder Seguir adelante ¿Por qué? Porque el perdón Viene y nos ata Y somos encadenados Amén Entonces nosotros Hoy vamos a aprender De esos hechos Amén Gracias chicos Denle un aplauso A los muchachos Dice Número uno Dice que ¿Qué son cosas Que te puede parar El no perdonar? Número uno Vas a ser infeliz No vas a tener paz Vas a estar deprimido No vas a funcionar bien Vas a estar emocionalmente Quebrado Nada te va a salir bien Pero dice ¿Qué son los hechos De falta de perdón? Número uno Dice que cuando Alguien nos hace daño Queremos pagarle Queremos pagarles Para atrás Si él me patea Yo lo pateo O solamente a mí Me ha pasado Oh my goodness Está calladita la cosa hoy Pero ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no podemos Cuando alguien nos hace algo Nosotros no podemos Querer hacer daños Y pagarle con daño La palabra de Dios Nosotros aquí Vamos a seguir Dice Nunca pagues mal Con mal Solo se elevará Cosas negativas Y se convierten En algo positivo Si nosotros pagamos Hermanos Con algo mal Si alguien nos hace mal Si alguien habla De usted Si su vecino Le quita el parking Si su esposa No le habla Si su esposo No le habla No le pague mal Porque eso no es de Dios Amén Podemos saber Que eso no es de Dios Eso es del diablo Eso es del enemigo En su palabra En su palabra En Romanos Él me hizo esto Ella me hizo esto Mi esposo me hizo esto Mi esposa me hizo esto Hermanos yo vengo Yo no era salva Cuando yo me vengaba Me sonreía Así O nomás era yo Cuando nosotros Queremos vengarnos Porque alguien Nos hizo mal No Eso no es de Dios Amén Estamos aprendiendo aquí Entonces Cuando usted No quiere perdonar Usted está dominado Por un demonio Usted está Está detenido Y no va a poder Seguir adelante ¿Qué quiere decir Un demonio? Dice Lesión, daño, dolor Esta es la definición De un demonio Y dice así Mal pensamiento Mal conducta Ira Odio Mal Mala voluntad Veneno Acompañado De descarga Sufrimiento Todo esto Es lo que representa Un demonio Pero nosotros Ahora le voy a decir ¿Qué quiere decir? Oronable Aquí nadie quiere Un demonio Amén Pueden darle un aplauso A Dios Porque nadie quiere Un demonio A menos Si usted quiere Uno Entonces ¿Verdad? Pero ¿Qué es lo que Quiere decir? Oronable Excelente De carácter Pureza De corazón Moralmente Bueno Mejor Digno De honor Y de gran Respeto Hermanos Cuando nosotros Queremos Agradarle A Dios Queremos nosotros Ser Ese honor A Él Si alguien Viene Y nos hace Algo Nosotros Acuérdense Esa persona Es hijo De Dios Amén Pero Pero pastor Ahorita yo lo miro Así como que lo Quiero ahorcar Él ¿Quiere ser usted Orcado también? No ¿Verdad? Amén Está callado Todo ahora ¿Qué es lo que Pasa cuando Nosotros Vivimos en una Falta de perdón? Estamos viviendo Un ciclo Y no le estoy Diciendo Esposos No volteen A ver A sus Esposas Esposas No volteen A ver A sus Esposos Hijos No volteen A ver A sus Hijos Le estoy Hablando Vamos Ir un Poquito Más En la Raíz Estamos Hablando De un Ciclo De mal ¿Qué Lo que Quiere decir Es recibir Mal Y dar Mal Son Nosotros Cuando Hacemos Algo Mal Recibimos Mal Amén Yo Nunca He Dado Así Como Que Si Usted Va A la Walmart Ahorita Y Quiere Le cortas El Tráfico A alguien Te va A ir Mal Y Más Si Estás En San Bernardino Amo Nuestra Ciudad Y Sabemos De que Aquí Necesitamos De Cristo Pero Que Estamos Hablando Aquí Sobre Los Ciclos Ahora Vamos A Hablar Sobre Los Ciclos De Bendición Cuando Nosotros Elegimos Perdonar Entonces Un ciclo De Bendición Cuando Llegues A la Walmart Ahí Va Haber Parking Cuando Llegues A tu Casa Los Biles Van Estar Pagados Cuando Hagas Cuando Nosotros Hacemos Un mal Aunque A veces Pastora Pero Eso Es Algo Muy Difícil Para Mí Hermanos Si Se Puede Dice Nunca Te Vengues La Venganza No Es Buena Hermanos Nosotros Venimos A la Iglesia A veces En Una Condición Que Queremos Vengarnos Y Le Voy A Hablar Un Poquito So Vamos A Hablar Sobre Romanos 12 19 Queridos Amigos Nunca Te Avergüences Dice Y Deja Eso Para La Justa Ira De Dios Porque Las Escrituras Dicen Me Vengaré Y Yo Les Pagaré Dice El Señor Entonces Que es Lo Que está Diciendo Aquí Venganza Que es Una Venganza Es Para Infligir Un Castigo Lecciones Especialmente Con Un Espíritu Resentido Y Negativo Yo Me Acuerdo De Que Yo Estoy Yendo Años Atrás Y Me Acuerdo Yo No Yo No Pensé Que Tenía Un Problema De Falta De Perdón Hasta Que El Señor Yo Vine Y Conocí Del Señor Me Dice Sabes Que Yo Empecé A Venir A La Iglesia Empecé A Ser Líder Empecé A Ayudar Y Me Dice El Señor Tú No Puedes Orar Por Paso En Esa Me Acuerdo Yo En Esa Etapa De Mi Vida Que Yo Estaba Pasando Mi Ex Esposo Me Había Dejado Con Mis Dos Niñas Y Yo Decía No Y Señor Pero Yo No Puedo Pero Vamos Otra Vez A Los Ciclos Yo Pasé Muchas Cosas De Pequeña Que El Señor Me Dijo No Tienes Que Perdonar De Si Tú No Perdonas Yo No Te Puedo Perdonar Entonces Los Ciclos Vienen Y El Señor Te Va A Venir Recordando De Cosas Que Tienes Que Perdonar Entonces Yendo Un Poco Más Para Atrás Yo Decía Señor Yo Voy A Perdonar Todo Esto Y Solo Una Cosa Que Nosotros No Perdonamos No Podemos Nos Va A Dejar No Podemos Nosotros Estar Sin Perdonar Hermanos Yo Me Acuerdo Que Cuando Yo Me Di Cuenta Que Yo Decía Yo No Puedo Perdonar A Mi Esposo Yo No Puedo Perdonar A Mi Ex Esposo Yo No Puedo Pero Cuando Usted Mira Todo Terminaba En Oso Casi Verdad Yo No Podía Perdonar A Un Hombre Porque Yo Había Sido Tomada Por Un Hombre A La Fuerza Había Sido Semilla Que No Podía Perdonar Pero Como Sabemos Que Hay Un Dios Tan Grande Que Cuando Tú Vienes Y Le Clamas Él Viene Y Te Sana Él Viene Y Te Cambia Él Viene Y Te Ayuda So Hermanas Y Él Yo Le estoy Diciendo Que Yo Decía Señor Yo Te A Él No La Perdono Pero El Señor Yo Aprendí Aquí Que Dijo Daily No Te Trates De Vengar La Venganza Es Mía Pero Cuando Nosotros Intentamos De Vengarnos Actualmente Lo Estamos Haciendo Sin Dios Es La Carne Que Quiere Vengar Es La Carne Que Lo Quiere Hacer Por Eso Nosotros En Nuestra Carne Nosotros Tenemos Que Siempre Decir No 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 Aplácate Y Cuando Te Viene Algo En La Cabeza Tú Tienes Que Decir No 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 Eso No Es De Dios Porque El Diablo Está Aquí Solamente Para Venir A Matar Y A Destruir Amén Pero Nosotros Aquí Vamos A Luchar Porque Yo Sé Que Si Él Me Sanó A Mi Él Me Sanó Mi Corazón También Lo Puede Hacer Por Usted Y Yo No Sé Si Usted Es Un Hombre Una Mujer De Todo Pasa A Hombre A Mujer O A Lo Mejor No Fue Un Abuso A Lo Mejor Fue Una Te Dejaron A Lo Mejor Te Lastimaron A Lo Mejor Te Ofendieron En La Iglesia Hermano Ya Pare De Vivir En Ofendilandia Ofendilandia Es Que Me Miraron Mal Ya Me Voy Es Que La Pastora No Me Saludó Mejor Ya Me Voy O Es El Que El Pastor Ni Siquiera Me Saluda Hermano Este Es Un Consumo De La Falta De Perdón Nosotros Tenemos Que Decirle Sabes Que Señor Sabes Que Aunque No Me Hable Nadie Pero Yo Voy A La Iglesia Aunque No Me Hable Nadie Yo Voy A La Iglesia Si No Tengo Trabajo Yo Voy A La Iglesia Porque Ahí Me Van A Ayudar Yo Voy A La Iglesia Señor Pero Estoy Enfermo Ahí Me Voy A Sanar Pero Imagínese Pero Pastora Yo No Puedo Ir Porque Es Que Me Hablaron Mal De Mi Usted Tiene Que Ir Igual Porque Le Va Dar Gusto Al Enemigo Y Va A Ser Testado Usted Le Van Estar Dando Esa Prueba Día Por Día Esta Semana Yo Le Estoy Predicando Esta Palabra Porque Me Pasó A Mí Y A Mí Yo Decía Es Que La Pastora Cómo Se Viste Pues A Mí Me Gusta El Verde Hermano Pero Yo No Voy A Dejar Que Un Pantalón Verde Venga Y Me Deje De Decir La Palabra De Dios Porque Yo Sé Lo Que Él Hizo En Mi Vida Yo Sé Lo Que Él Va A Ser En Su Vida Si A Mí Me Gustan Estos Zapatos Pues Me Compro Tres Pero Por Qué Porque Estamos Viviendo En Ofendilandia Hoy Yo Le Vengo A Decir Que Usted Quiere Salir Y Venir Y Poder Perdonar Tiene Que Salir De Ofendilandia Porque Si No Hermanos Lo Va Consumir Lo Va Consumir Y Le Va Dar Lo Va Enfermar Le Va Dar Hermanos De Todo Pero Dije No Es Que Yo Tengo Déjalo Ir De Y Hasta Que Nosotros Decimos Sabes Que Pues Si Me Gusta El Pantalón Verde Y Me Lo Pongo Porque Nosotros Estamos Aquí Para Un Solo Rey De Reyes Nosotros Estamos Aquí Para Un Cambio Nosotros Estamos Aquí Porque Yo Sé Que Como Yo Usted Tiene Una Familia Allá Afuera Que Tiene Que Ser Alcanzado Amén Y Estamos Aquí Para Eso Entonces Uno Del Punto Número Uno Era De Que Nosotros No Podemos Querer Vengarnos Dar Siempre Una Bendición Por Insulto Te Dice Te Llaman Una Cosa Gloria Dios Hermana Que Dios Me La Bendiga Yo Decía Pero No Yo No Soy Hipócrita Hermanos Pero Cómo Le Voy A Hacer Me Están De A A Z Cómo Le Hago Y Me Dijo Busca Algo Positivo En Esa Persona Porque Cuando Una Persona Viene A Ofenderte Entonces El Diablo Te Ciega Y No Puedes Ver Que Tú Vas A Ser La Persona Que Va Venir Alcanzar A Esa Persona Entonces Nosotros No Podemos Venir A Ayudar A Otra Persona Porque Estamos Los Ojos Ciegos Y Porque Recibimos Una Palabra Negativa El Señor Dijo Daily Búscale Una Cosa Positiva Yo Así No Me Entraba Hermanos Pero Era Yo No Era La Hermana No Era Hermano Si No Me Dijo Daily Chequea El Corazón Hay Que Chequear El Corazón Hermanos Hay Que Chequear El Corazón Porque Si Dios Lo Ama A Ella Dios Lo Ama A Él Él También Me Ama A A mí Y Yo 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 No Puedo Decirle No Al Hijo De Dios A La Hija De Dios Pero Hermanos Salga De Ofendilandia Porque Ofendilandia Nomás Lo Va A Llevar A Una Tristilandia Amén No Tome Venganza Use De Siempre Una Bendición Por Insulto Hay Que Practicar Los Hermanos En Primera De Pedro Dice 3 9 No Devuelvas Mal Por Mal Ningún Asunto Por Asunto En Lugar De Eso Da Bendición Y A Cambio Fuiste Llamado A Hacer Esto Para Que Puedas Heredar Una Bendición Hermanos Enfóquese Que El Señor Lo Quiere Bendecir En Ese Momento De Tristeza En Ese Momento Dices Yo No Sé A Lo Mejor Tienes Que Perdonar A Tu Hijo O A Lo Mejor Tienes Que Perdonar A Tu Mamá A Lo Mejor Tienes Que Perdonar A Tu Abuelo A Lo Mejor Tienes Hermanos Usted Ha Estado Cargando Con Esa Persona Por Años Y Lo Está Está Así Atrapado Y No Lo Deja Seguir Caminando Pero Nosotros Tenemos Esa Autoridad Porque El Señor Nos Llama Bendecidos Él Nos Va A Bendecir Amén Pero Nosotros Tenemos Que Dar Una Bendición Por Cada Insulto Entonces Vamos Aquí No Pero Vamos A Estar Bendiciendo Ay Me Quitó El Parking Gloria a Dios Hermano Que Bonitas Sopatos Pero No Lo Diga De Mentiras Busque Algo Porque Esa Persona A lo Mejor Está Pasando Como Estaba Pasando Yo Yo Era Una Mamá Soltera Y Parece Que Me Llovía Sobremojado Fui Al Banco Me Chocaron El Carro Salí Ya No Ten Carro Hermanos Usted No Sabe Qué Es Lo Que Está Pasando De La Otro Lado De La Persona Usted No Sabe Si La Hermana Voltea A ver A Su Hermano Al Lado Usted No Sabe Cuál Es La Historia De Ella O De Él No Porque Usted Lo Mira Como La Pastora Se Mira Bien Yo Creo Que No Le Pasa Nada Eso Es Mentira Yo Pensé Que Viniendo A Cristo Yo Pensé Que Ya No Me Iba A Pasar Nada Pero Habían Muchas Cosas Que Yo Tenía Que Empezar A Sanar Y Eso Era La Falta De Perdón Amén De la Gloria a Dios Hasta Que Yo Empecé Como Dicen Hay Una Salsa Secreta Y La Salsa Secreta Es De Pagar Ese Mal Con Una Bendición Hay Que Pagar Una Ese Mal Con Una Bendición En Génesis Dice Pero Nosotros Tenemos Que Ser Obedientes Y En Génesis 12 13 Dice Bendiciré A Los Que Te Digan Pero Maldiciré A Los Que Te Maldicen En Ti Bendiciré A Todas Las Naciones Y Era Algo Muy Interesante Que Yo Estaba Leyendo Esto Porque En Mi Tiempo Cuando Tengo Tiempo A A Me Gusta Entonces Yo Le Voy A Decir A Usted Que Es Lo Que Pasa Cuando Nosotros No Y Lo Interesante De Esta Escritura Es Porque Yo Estaba Leyendo Génesis 15 El Señor Me Lo Dio Y Era Cuando Abraham Le Quería Darle Le Dar Prometió Abraham A Darle Una Bendición Que Iba A Ser Tener Hijos De Naciones Verdad Que Su Esposa Iba A Poder Tener Hijos Pero En Ese Tiempo Pues Él Tenía 99 Años Entonces Yo Empecé A Leer Más Pero A Mí Lo Que Me Puso De Interesante Allí Me Gustan Los Animales Verdad Le Dijo El Señor Abraham Le Dijo Hoy Ya No Te Notar Dije Wait A Second Ok Le Trajo Esto Los Cortó Así Porque El Señor Es Bien Específico Y Ahorita Yo Le Estoy Dando A Usted Dejándole Saber De Que Si Usted Camina Sin Falta Sin Perdonar El Señor Está Siendo Bien Específico El Día De Hoy Que Nosotros Tenemos Que Decidir En Perdonar Usted No Puede Ir A Caminar Como Que Nada Pasa Si La Hermana El Hermano No Le Quiere Hablar Usted Va Y Parquese Al Lado De Él Así Me Hicieron A mí Y Así Yo Aprendí A Perdonar El Señor A mí Entonces Estamos Leyendo Y Estoy Leyendo Y Miro Ahí Una Escritura Donde Había Una Había Una Una Ave Había Como Uno De Esos Aves Y Una Águila Era Como Era Un Huitre La Biblia Dice Que Era Un Huitre Que Vino A Querer Robarse A Robarse Esa Carne Y Empecé A Estudiar Sobre Los Huitres Y Los Huitres Ellos Vienen Que Es Un Huitre Es Un Pájaro Feo Negro Yo No Sé Cómo Explicarlo Pero Está Feo Bueno Ese Huitre Viene Directamente A Comerse Una Carne Podrida No Nosotros Caminamos A Una Persona Usted Tiene Algo Podrido Usted Está Caminando Yo Puedo Estar Caminando Pero Tener Un Pedazo Un Dedo Podrido Y Eso Que Pasa Que Esa Podría Se Va Subir Se Va Subir Se Va Subir Hasta Que Ya No Pueda Caminar Pero Aquí En La Biblia Dice De Que Él Vino Entonces Lo Único Que Hizo Abraham Fue Dice Que Entonces Después Yo Empecé A Estudiar Sobre La Águila Y Sobre Los Buitres Usted Sabía De Que Eso Hay Es Un Animal Que Ataca Una Águila Entonces Yo Dije Wow Se Me Hizo Interesante De Que Cómo Va A Atacar A Esa Águila Entonces Lo Que Hace Ese Pájaro Lo Empieza A Querer Atacarlo Entonces Que Es Lo Que Hace La Águila Viene Y Abre Sus Alas Y Empieza A Volar Entonces Es bien Estratégico Porque Cuando usted Perdona Usted Empieza A Volar Cuando Usted Perdona Usted Empieza A Volar Cuando Usted Perdona Usted Empieza A Caminar Cuando Usted Perdona Ay Ahora Ya Ya No Canto Pero Ahora Si Canto El Señor Viene Y Le Llena De Esas Bendiciones Que Él Le Ha Querido Dar Entonces Lo Interesante De Yo Estudiar A Esos Aves Era De Que La Paloma Estaba Extendiendo Así Sus Alas Hasta Cansar Al Buitre Porque Cuando Una Águila Llega A un Cierto Nivel De Altura El Otros Pájaros Pierden El Oxígeno Y Caen Por Falta De Oxígeno Hermano No Sea Usted El Buitre No Sea Usted El Pájaro Que Está Corriendo A Águila La Águila Quiere Venir Y Ayudarlo A Volar A Donde Usted Quiere Ir Pero A A No A A No O El Hermano Menos Yo No Sé Qué Es Lo Que Está Pasando En Su Vida Pero Yo Le Quiero Decir A Usted Hermanos De Que El Perdón Funciona Amén Dígale A su Vecino El Perdón Funciona Dice Que La Falta Número Dos Punto Dos Es Que La Falta De Perdón Daña Nos Daña Más A Nosotros Que A La Persona Que Usted No Ha Perdonado Había Esta Hermana En La Iglesia Estábamos En El Otro Campus No Se Preocupen No Fue Usted Estábamos En El Otro Campus Y Yo Aprendí Que Cuando Yo No Perdono Yo Estoy Encadenado A La Otra Persona Ahora Usted Piense A Quien Usted No Ha Perdonado Está Atado A Esa Persona Usted La Está Diciendo Vente Te Voy A Dar Cafecito La Estás Entreteniendo La Estás Cargando A Ciento Espalda A Todos Lados Donde Vas Si Vas Al Mall Llevaste A Esa Person Al Mall Si Vas A La Iglesia Está Sentado Allá Al Lado Tuyo También Y No Digo De La Hermana O El Hermano Si No Estoy Diciendo A La Persona Que Lo Tiene Tiene Atado Puede Ser Cinco Años O Puede Ser Treinta Años O Puede Ser Cincuenta Años Nunca Es Tarde Para Que Usted Venga Y Diga Sabes Que Yo Decido Perdonar Hermano Es Tiempo De Volar Y No Va Dejar Que Un Buitre Venga Y Le Quiera Comer Esa Carne Amén Usted Quiere Que Esa Águila Venga Y Lo Lleve A Donde Usted Ha Sido Llamado Si Es Venir Aquí A Dar La Palabra Si Es La Alabanza Que Ha Sido Llamar Le Está Haciendo Más Daño A Usted Que A La Persona Que No Perdonó Usted A Lo Mejor Está Allá En Cancún Tomándose Una Piña Colada La Verdad Pero Usted Está Aquí Amargado Usted Está Aquí Triste Usted Está Aquí Que No Puede Dormir Con Ansiedad Solamente Por No Dejar Ir A Esa Persona Hermanos Es Hora Es Hora Que Nosotros Tenemos Que Decidir En Tomar Ese Perdón En Serio Porque Imagínense Eso No Perdonarlo Puede Pararlo Y No Llevar Ir Al Cielo Usted Se Daña Más A Usted En Mateo 6 14 Dice Perdona A Los Demás Pero Los Males Te Hacen Tu Padre Celestial Te Perdonará Hermanos Hay Cosas Que Dices Pastora Pero Eso Es Muy Difícil Usted No Sabe Lo Que Él Me Hizo Usted No Sabe Lo Que Ella Me Hizo Me Dejó Con Mis Niños Me Dejó Esto Me Dejó Lo Otro Lo Que Sembramos Vamos A Cosechar Si Nosotros Sembramos Perdón Vamos A Recibir Perdón Usted No Espere Que Venga Y Lo Perdonen Si Usted No Ha Perdonado Oh Pero Es Que Hasta Se Ofende Porque No Lo Tengo Hermano Usted Ya Lo Perdonó Ya La Perdonó Nosotros Lo Que Nosotros Cosechamos Vamos A Recibir Y Hoy Vamos A Cosechar Esa Semilla Porque El Señor Nos Va A Llevar A Todos Nadie Se Va A Quedar Aquí Amén Bueno Dice La Falta De Perdón Nos Mantiene Separados De Dios Usted No Perdona Dice Pero Eso Lo Mantiene Separado De Dios Lo 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 Quita De Su Posición Lo Quita De La Posición A Lo Mejor Te Iban A Dar Este Trabajo Pero Te Ofendiste Es Porque Te Miraron Feo Ya No Agarraste La Promoción Amén Tenemos Que Perdonar Yo Tuve Que Perdonar Mucho Esta Semana Y Todos Los Días Todos Los Días Hay Que Perdonar La Falta De Person De 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 Perdón Nos Conecta Al Diablo Entonces Tú Dices Sabes Que Pero Yo Voy A La Iglesia Los Domingos Voy A Guerreros Santos Hasta Estoy En El Altar Doy La Alabanza Pero No Has Perdonado Estás Conectado Con El Diablo Amén Si Usted No Ha Perdonado Usted No Puede Estar Conectado Con Diablo Y Con Dios A La Tienda Hoy Tiene Que Tomar Usted Esta En Efesios 4 26 Y Aquí Dicen La Escritura Yo No Les Estoy Mintiendo Lo Que La Palabra Dice Si Estéis Dice En Efesios 4 26 Si Estéis Enojados No Pequéis Alimento Vuestro Rencor No Dejes Que El Sol Se Ponga Mientras Todavía Estás Enojado Súperalo Rápidamente Porque Cuando Os Oáis Le Das Gran Apoyo Al Diablo Yo No Lo Si Yo Vengo Y No Me Voy A Dormir Y No Puedo Perdonar Dice Que Hay Que Hacerlo Rápidamente Amén Quien Quiere Perdonar Aquí El Día De Hoy A veces Pueden Ser Cosas Hermanos Yo No Quería Decir Nada Y Empezó El Predicador A Hablar De La Vida Mía Y Me Tuve Que Poner De Pie Porque A veces Necesitamos Esa Ayudita Pero Lo Vamos A Hacer Amén La Falta De Perdón Nos Va A Desconectar A Dios Y Nos Conecta Al Diablo Señales Que Puedes Tener Cuáles Son Las Señales Que Usted Puede Tener Si Tú Sabes No Pues Ya Soy Líder Pues Ya Voy A la Iglesia Y Con Mis Clases De Guerreros Santos Hermanos Eso No Quiere Decir Nada Yo Le Voy A Dar Unos Síntomas El Día De Hoy Unas Señales Para Que Estuvimos Nosotros Y Una De Ellas Es La Amargura La Amargura Todo Lo Que Haga Aunque Sea Un Dulce Le Va A Salir Amargo Aunque Pruebe Un Pozole Rico Le Va A Salir Feo Aunque Vaya A Target No Va A Encontrar Nada Para Comprar Usted Está Amargado Yo Iba Y Pero Ay No Me Sale Nada Bien Se Me Pegó El Arroz Pero Gloria a Dios Que Mi Esposo Es Ecuatoriano Les Gusta El Pegadito Pero Hermano Yo Le Quiero Hablar Algo Bien En Serio Si Usted Tiene Y Tienes Ira Te Enojas Eres Una Mecha Corta Como Dice El Mundo Te Dicen Mecha Y Tú Brincas O Te Prendes Tienes Amargura Si Tienes Esa Cosa De Que Es Que Tienes Que Hablar De Alguien O Tienes Que Ser Tienes Amargura Porque Nada Está Resinando En Tu Corazón La Palabra Te Entra Y Te Sale Amén Pero Aquí No Hay Nada Aquí Hay Gente Que Va Salir Hoy Que Va Salir Lleno Del Espíritu Santo Porque Hoy Va Decidir Perdonar Y La Última Que Dice Es El 3 Esa Esa Una De Las Cositas Es Amargura Falta De Perdón Vas A Estar Aquí Con Una Tendencia De Aislamiento Te Vas A Querer No Mira Hermano Vengase Van A Ir Allá Todos Vamos A Ir A Comer No Hermano Yo No Voy Quieres Estar Solo Te Aís Estás Tratando Con Alga De Falta De Perdón Amén Yo Sé que es algo Ahora dices Tienes miedo Estás En depresión A lo mejor Has pensado En matarte A lo mejor Has pensado En que todo Te da miedo Es que Si agarro El trabajo Me da Miedo Si es que Voy para Allá Me da Miedo Si voy Allá Me da Miedo Hermano Estás En falta De Perdón Esos Son Síntomas Amargura Ahora dice La tendencia De aislamiento Desconexión De la Familia Te llama Tu mamá Te llama Tu papá Hermanos Yo pasé Por una Depresión Por un Año Y Nadie Sabía No Porque Tenga A los Padres Gloria a Dios Aquí están Mis papi Me están Visitando de West Virginia Saludos Pero Yo no es porque Tuve malos Padres Sino lo que Pasa que A veces Nosotros Tomamos Decisiones Que no Tienen Nada Que ver Con Nuestros Padres Porque Nosotros Abrimos Esas Puertas Entonces Nosotros Tenemos Que mirar Cómo Está Tu corazón Estás Amargado Cuando Uno Está Amargado Lo Que Hace La Hermana Todo Le Cae Mal Lo que Hace El Hermano No Pues Yo lo Puedo Hacer Mejor Si Me Pusieran A mí Yo Lo Hago Mejor Estás Amargado Yo Estaba Muy Amargada Hermano Pero Hay un Dios Que Él Viene Y Nos Rescata Y Nos Cambia Y Nos Transforma Mi Esposo No Me Pudo Cambiar Mis Papás No Me Pudieron Cambiar Mi Familia No Me Pudo Cambiar Pero Hay un Dios De que Él Dijo Yo Tengo Un Plan Para Ti Yo Tengo Un Plan Para Tus Hijas Yo Tengo Un Plan Para Tu Vida Pero Necesitas Ven A mí Y Ese Mismo Plan Tiene Dios Para Usted Ese Plan Dios Tiene Para Usted Pero Nosotros Tenemos Que No Puedes Estar Amargado Ahorita Y Luego Ir A Desnilandia Otra Vez A Desnilandia Más Bien No Podemos Hacerla O Estás O No Estás Pero Hoy Tenemos Que Tomar Esa Elección De Pedir Perdón El Perdón Dices Que Quiere Dejar Ir El Perdón Rápidamente Dice Su Escritura Rápido Me Empujaron Ya Yo Tengo Yo Hago Ejercicios Que Vienen Y Me Así Yo Vengo Y saco Algo Lo Tiro Porque Yo No Me Quiero Ir Con Eso A Mi Casa Yo No Quiero Irme Con El Diablo A Mi Casa Que Después Me Va A A A A A Con Mi Papás Yo No Quiero Irme Con Eso A Mi Casa Le Estoy Diciendo Al Diablo Entra Allá Está Mi Hija En El Segundo Piso Ve Y Haz Lo Que Tú Quieras Yo No Voy A Hacer Eso Entonces Si Usted Algo Me Va Hacer Hay Que Soltarlo Luego Luego Hoy Lo Vamos A Soltar Hermanos Y No Importa Una Falta De Perdón Puede Ser Así De Chiquita O Así De Grandota Todo Empieza En Algo Nosotros Tenemos Que Elegir Digan Todos Elegir El Perdón Es Dejarlo Ir Y No Buscar Pago De Devolución Que No Podemos Nosotros Decir Sabes Que Te Perdono Y Luego Lo Recoges Otra Vez Ok Te Voy A Perdonar Destiny Pero Luego No Te Perdono Eso No Es Así El Perdón Es De Dejarlo Ir Quien Está Dispuesto En Dejarlo Ir En Colosenses 3 13 Dice Ser Dice Dispuesto A Perdonar Nunca Guardes Rencor Recordar El Señor Te Perdonó Y Entonces Debes Perdonar A Los Demás Yo No Sé Por qué Usted Está Aquí Voy A Invitar A Al 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 El enemigo a robarte El enemigo quiere robarse Pero el Dios le quiere darle hoy una bendición Pero estamos dispuestos a recibir esa bendición Entonces tenemos que buscar hoy La raíz del enojo ¿Qué? ¿Por qué yo me estoy enojando? Muchas veces dicen pastora ya sé Ya sé lo que tengo que hacer Pero ya sé no me importa ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es tomar esa acción y decir ¿sabes qué? No me voy a mover No me voy a salir de ofendilandia Para llegar a bendiciónlandia ¿Amén? ¿Quién quiere estar en esa bendición? ¿Quién quiere estar? El Señor quiere bendecirlo Pero nosotros tenemos que tomar Tenemos nosotros que tomar Y decirle sí al Señor Nosotros tenemos que perdonar Yo sé que este mensaje es un poquito diferente Pero hermanos esto es que tenemos que chequear Nuestro corazón diariamente Diariamente Y yo no sé Vamos a hacer una llamada al altar Pero yo quiero que todos cierren sus ojos en este lado Todos los que están aquí Y eso incluye a nosotros Los líderes todos Y vamos a tomar este momento Si usted va Allá va a estar Dennis todavía hermanos Usted no se preocupe Allá va a estar todo Usted no se preocupe Pero si tú dices Sabes que yo Hoy quiero empezar Llenarme De esa bendición Yo quiero que mi familia Yo quiero que mis hijas Mis hijos Puedan reiniciar Ese botón Pero pastora Yo no sé cómo hacerlo Yo te voy a decir Que Cristo es la medicina Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y si tú dices Señor Yo siempre estoy enojada Yo siempre me enojo Yo siempre estoy O a lo mejor tienes algo que dices ¿Sabes qué? Esto lo voy a guardar mejor aquí No lo voy a enseñar Hermano es mejor que tomes acción ahorita Todos sus ojos cerrados Todos, todos Y dice ¿Sabes qué? Ese soy yo Yo voy a ser Ya usted le ha estado dando Mucha cabida al diablo Se lo está llevando a la casa Todos los días No se lo lleve hoy Puede ser algo chiquito O algo grande Si usted Ese es usted Yo no lo voy a avergonzarlo Yo quiero que usted sane Así como el Señor Me sanó a mí Yo fui sanada Yo puedo dormir Gracias a Dios Esa ansiedad se fue Gracias a Dios Ese alcoholismo se fue Gracias a Dios Si ese eres tú Yo quiero que usted Levante su mano No voltee a ver a los lados Levante su mano En este momento Gloria a Dios Yo miro esas manos Gloria a Dios Aleluya Siga levantando Sus manos Yo miro esas manos Yo sé que el Señor Lo está escuchando Porque yo sé que esta clase Esta, esta predica de hoy No es error Y ahora dice Sabes que yo me he estado Llevando al diablo A mi casa Yo ya no lo quiero hacer Nos vamos a poner De pie Y dice sabes que A lo mejor Yo fui ofendida Yo fui ofendida No puedo Este llamado Va a ser para ti Sigan cantando Vamos a ponernos de pie Y este mensaje Hermanos Yo fui libre Y el Señor Quiere que usted Sea libre Gloria a Dios Hermanos Gracias Si usted levantó Las manos Aquí tenemos A los hermanos Que van a orar Por usted Pero dice Sabes que Yo no fui Allá enfrente Pero voy a hacer Esa oración Si usted no conoce A Cristo Yo le voy a decir De que Él Le puede ayudar Si este es usted Usted no conoce De Dios Y dice Sabes que Yo ya estoy cansada A lo mejor Me he llevado Al diablo Muchos días A mi casa Pero hoy Le voy a decir Que no Este es usted En la cuenta De tres No deje Que nada Lo pare En el uno Yo sé que No hay vergüenza Para que Le ama a Dios No hay vergüenza Para esos Que aman a Dios Dos Si en esta Prédica Usted Le habló El Señor No se me vaya Por favor Sin orar Aquí estamos Para orar Por usted Tres Gloria a Dios Levante su mano Levante su mano Si este es usted Gloria a Dios Ahora yo quiero Invitarlo Que venga Aquí enfrente Vamos a hacer Una oración Con usted Gloria a Dios Hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor Nunca se equivoca Aleluya Ven hermano Pase Pasen para acá Líderes Tenemos coaches Entrenadores Vengan a ayudarnos Denle un aplauso Al Señor Amén Cristo Jesús Eres mi plenitud Líderes Vengan por favor A orar Gracias Cristo Jesús Eres mi plenitud Y la número cuatro Es no podemos Hacerlo Sin con la ayuda De Dios So aquí Todo su pueblo Vamos a En el altar Rapidito Vamos a hablar Ahorita Hacer ese llamado Y yo quiero Que repitan Después de mí Amén Si usted está Ahí en su silla Y dice Sabes que No quiero ir Pero lo puedes Hacer de tu ciento Amén Y si usted Ya es salvo Levante sus manos Y apóyennos Con los que están Aquí Amén Diga Señor Jesús Yo te doy Gracias Por lo que Tú has hecho Yo hoy Decido A perdonar A toda Persona Que me ha Hecho daño Que me ha Cerrado Las puertas Yo decido Perdonar Te lo entrego En el nombre De Jesús Y yo decido Darte mi corazón Darte mi vida Escribe mi nombre En el libro De la vida Y te doy Acceso total En el nombre De Jesús Su pueblo Dice Amén Cristo Jesús Eres mi Plenitud Cristo Jesús Aleluya Hermanos Vamos a orar No quiero Vamos a despedir El servicio Tenemos allá Conéctate Pero no se me vaya Yo me gustaría Orar con usted Déjeme orar Por usted Y vamos a Vamos a A pedirle A Dios Amén Vamos a cerrar Nuestro servicio Señor te damos Gracias Padre Te damos Gracias Señor Por lo que Tú vas a hacer Te levantamos Señor Este servicio Señor Gracias Padre Por lo que Tú vas a hacer Con tus hijos Aquí Señor Bendice sus vidas Sus casas Señor Porque yo sé Que tú quieres Que nosotros Vivamos una vida Bendecida Señor Y hoy Dejamos Todo dolor Padre Toda Ofensa Señor La dejamos A ti Papá En el nombre De Jesús Su pueblo Dice Amén Amén Hermanos Que Dios Me los bendiga Si usted Necesita Oración Estamos aquí Tenemos allá Afuera Información Del concierto Si ustedes Tienen a un joven Que no quiere Venir a la iglesia Invierta Tráigaselo Por medio De la música Vamos a llegar A ellos Amén Gracias Que Dios Me los bendiga Amén